Música Mamá, y la tele Oye el Tito se siente un He-Man Haré con tu piel un timbal Si con esto no vibras ¿Tú qué opinas? ¿Qué prefieres? ¿Clinica o Camilla? MC ya tienen disco y groupies Que quedaron en la sombra Como el Láser Disco El disco Riggi de Ruth Gulli No controlo este fusil Pero si el atril que tengo enfrente de mí Si me veo en crisis Me irá a hacer footing Te voy a curtir Hay que sufrir para entrar en el Dream Team De momento sigo escribiendo Desde el Sputnik Echad con Fetty Borregos lloran por el Príncipe y Letty No pensarán en ti Cuanto estés sin X Pídele cuentas al rey Si es que puedo hablarte ¿Pas hambre? No, estados en il Según mi tesis Mira a todos los que están detrás de él Parece un enjambre Chupando de la misma miel Cada por sangre de currante Sagran él Ya no se llega a fin de mes Ya no se lleva a eso De que no trabaje la mujer Porque si no es imposible un alquile Sufrimos más que el tendón de Aquiles Muy te esperan a que nuestros cuerpos Se debiliten Para que así piquen Nos convertimos en piezas Del Kentucky Fried Chicken Nos comemos nuestra propia mierda Los findes Conscientes de no ver por este clip Se he creado por la élite Por tu bien Dicen, fingen Examinen este puto crimen Ya no sabemos Ni qué tenemos Ni qué comemos Ni qué comemos Pues intenten ocultarse Ante el eclipse Yeah Es buena Gracias 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 Yo cuando el rap toma una forma Hasta mi propio cuello en corba Norma Si solo toma forma Tras un croma estorba Fluido estoy en forma Preparando la expansiva onda De esta bomba No importará Donde escondas tu sombra Se queda a sombra La sensación de agua En sus vacíos textos Encontrarás más restos Hasta en tu alfombra Le invito a saltar a mi comba Solo cargo palabras de piedra En mi onda Y evito esta tromba De cualquier forma El objetivo son las plataformas Nadie se conforma Ante la supuesta reforma Adorna la sorna Y retorna con lo que comporta Siempre disfrata Lo que nos importa Y no es porna Pero le cuento al público Gastaron más de dos millones Del dinero público Valiente engaño estúpido Su último acto Redacto impúdico Prado el legado El Senado Y así trepado al púlpito Celébralo con júbilo Lúdico, lúcido, estúpido Que no te engañe El que de lejos huele a pútrido De cúbito tumbado Y público engañado Nos ha asombrado Darnos cuenta De lo que han ocultado Vetado, no espero sentado Callado, el recado privado Significado de un caducado Diputado de Estado Y su reinado La monarquía es la mentira Para el ciudadano Empleado, parado, varado Volvemos Ahí ha habido de todo, ¿no? ¡Gracias!